¡Feliz Navidad a todos! Compramos luces de un metro. Todo el año para esta ensalada de manzana. Vamos a la panadería a recoger la pierna. ¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónica de Salabuera. Yo es Salabuera, me llamo Char. Si son nuevos aquí, soy de Inglaterra. Y grabo mi vida aquí en hermoso México. ¡Hoy es Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad a todos! Ojalá hayan disfrutado con sus familias. Porque ese video me lo voy a subir en unos días. Ahorita andamos en el 7-Eleven porque compramos cervezas, papas, unas sidras. Y ya vamos de ida a la casa de la abuela de mi esposo. Y ahí es donde vamos a pasar la Navidad. Hasta este año vamos a quedar la noche. Entonces, este es el plan. Voy a grabar la Navidad Mexicana. Es mi segunda Navidad aquí en México. Ahorita también vamos a pasar por la piñata. Y creo que no nos falta nada más. Estoy muy emocionada. Yo amo la Navidad. Veníamos en el coche escuchando canciones navideñas. Entonces, estoy súper en el mood. Bien feliz. Ayer fue mi cumple. Entonces, fiesta tras fiesta tras fiesta por este canal, amigos. Pero bueno, ojalá disfruten el video. Por favor, pon tu like, tu comentario. Suscríbete si no estás... Te lo juro que no he tomado todavía, ¿eh? No he tomado ni un traguito. Suscríbete si no estás suscrito. Y vámonos. Ya llegamos a las piñatas. El mismo puesto que paramos el año pasado. Fíjense. Ahí está, está gigante. A ver los precios. ¿Te preguntamos una chiquita? Sí, chiquita. ¿Cuánto están estas? ¿90? ¿90. ¿Cuánto quieren? Sí, lo que agarraste. Sí, esta está bonita. ¿Esta me da, por favor? ¿Lo deían a más? Sí, ¿verdad? ¿Esta me das? Nos llevamos palito para... ¿Y la otra vez? ¿Qué cuesta el palo? ¿50? ¿Cuál? Esta. De colores. No, le agarramos a la abuela la escobor. ¿Qué es la libretita esta? No, acá viene la letra. Ah, la letra. Compramos luces de un metro. Esto, viste, iba a ser muy divertido. Ya llegamos y acomodamos nuestros regalitos abajo del árbol. Mira ahí está. ¡Qué emoción! Una de mis tías me va a enseñar cómo se hace la torta de camarón. Ella no quiere salir, pero sus manos y su voz sí. ¿Sí? Ella es mi tía Ana. Yo no soy mi tía. Se separa la clara de la yema. Para hacer el... Si se tiene batidora, se bate a punto de turrón. Yo lo voy a hacer a la antigüita con un tenedor. Ok. Y aquí ya unos están cocinando, ¿verdad? Unos ya están cocinándose. Esos ya están listos. Aquí está la pasta. Esto me gusta mucho. Mira. ¡Mmm! Doraditos. Y se ponen en este papel para que absorba la grasa. En el aceite. Aquí sí hace calor. Sí. Y esto es para el ponche. Ajá. Chiruelas. Más pasta. ¡Mmm! Tengo que con tres. Toco. Ahí va el lomo. ¡Qué suerte! ¿Está pesado? ¿Cómo va? Y ahora lo vamos a voltear a ver, hermana. A ver, Mari. ¡Mari! ¡Ayuda con el lomo! No, ella es la que sabe. Sí, ya le echamos el chilito. ¡Ay, ya sabe! Mari. Va con chilito. ¿Este chilito de acá? Ajá. ¡Ah! Ahí están los romeritos con mole. Ahí está el bacalao. Ahí lo empapamos los chitomates. Aquí van batallando con el lomo. El lomote. El lomote. Ya le estamos poniendo el chilito al lomo. Entonces, ¿no falta mucho? No, nada más que se coza. Ya está cocido. El lombo ya nada más. ¡Mmm! Ah, aquí para las formas ya. El mes sorpresos. ¡Qué rico! Vamos a llenar la piñata. Compramos un kilo de dulce. A ver que no hay niños. ¡Ay, yo quiero esta! Yo quiero los sour patch, los amarillos. ¿Me puedes ahogar con esto? Sí, ya sé. Me gusta. Digo ya al limite. Está bien bonita la piñata que elegimos. Está perfecta. No se van a dar cuenta. Sí, son un buen. ¡Ya, mételo! Esto está raspado. ¿Qué es? ¿Atole? ¿Chocolate? ¡Atole! 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 Ahí es donde va a ser el ponche. ¿De una vez le echamos el piquete? Sí, echamos el piquete de una vez. No, el piquete caliente todavía. Hasta delante. ¿Ahí afuera en el carbón? Sí. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¿Como cuántos litros? Se va a llenar esta. ¿Qué será? ¿Como 20 litros? Como 20 litros. Se va, le va a ir echando toda la fruta. ¡Ay, qué rico! ¿Vas a ver cómo se va a ser? Sí, voy a aprender este año porque llegamos más temprano. ¿Qué es la sala que lleva? Lleva canela, cañas. Ciruela, vi ahí en la cocina. Le va a ir echando pocos. Sí, este año ya voy a ir aprendiendo de todo el proceso porque llegamos muy puntuales a ayudar. ¡Mira! ¡Luces! ¡Qué emoción, amiga! A mí se me gustan las luces. ¿De dónde están las palomas? ¿Y esto qué es? ¿Chocolate? No. ¡Son las luces! ¡Ay, sí! ¡Las de chocolate! ¡Parece un chocolatito! ¡Parece un chocolatito! ¡No! ¡No, no! ¡No sabían! ¡No, no, guardamos! ¿Ese también? ¡Vale! 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 Tiene su dotación y nosotros traemos, mira! ¡Vale! ¡Del año pasado! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Trae ciendare! ¡Y el año pasado y lo guardas aquí! ¡Vale! 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 Porque ya no tengo más chiquita ¡Y acá sí! ¿Qué hacen entonces? ¿Eh? ¡Aye! ¡Aquí! ¡En medio! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver amiga, ¿qué estás echando al...? ¿Azúcar? Azúcar, canela, cañas Luego... Ahorita, solo eso Luego tejocotes, manzana, tamarindo Tamarando Silla y la pasa, jamaica Y si te tarda un ratito en cocinar, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿No? Por el carbón Ay, amiga, cocina, es muy rico Gracias Que le pellizques Está bien caliente, ¿no? No, cortale con un cuchillo, un pedacito No, con eso que no se queme Le está el viento Tipo, tipo Mira No, pero es bien poquita Ay Y todos hacen bien atentos Está calientito, ¿eh? No sé Dale, graba Con chiquito ¿Está bueno? Ya se queman No, está muy bueno ¿Ya le falta sal? Le eché ahorita una poquita No, tiene mucho sabor Como ajito Ajá Mami, ¿dónde hay aluminio? Allá en el mueble Está rico Está buenísimo Está bien bueno Ay Se mete la Quisimos hacerleír los muñueles Y a freír Y a la salita Casi a la verdad Sí Miel, piloncillo Envallada Y luego Lico Ana Se mete aquí Ana Ana Espérame Me está enseñando los muñueles Que el último año Nos devoramos bien rápido Todos, ¿verdad? Ajá Se acabaron en cinco minutos De qué tan ricas estaban Sí ¿Fuera es tortilla normal, ¿a poco? No Es una tortilla especial Ah, sí Especial para los muñuelos Mira Ah, ya vi Se ve diferente Sí, mira Sí, es diferente Está muy delgadita, mira Ajá Muy delgadita Sí, es diferente No es normal Es especial Ay, qué rico Llegó la pizza para botanear Ya llegamos a la panadería A recoger la pierna Que está aquí cocinando Que hay un buen de gente Ediki Ya lo sacaron De nueve kilos Gigante Vámonos a la casa Ah, sí, ahí puede salir Ah, perfecto Ya con eso Todos están comprando pan Pero nosotros ya tenemos Llegó la hora del ponche Y vamos a ponerle el piquete Ya está casi toda la comida Entonces antes de que empiecen a comer todo Les voy a enseñar A ver, esta es la pierna Que acabamos de recogerle la panadería Está buenísima Yo ya lo probé Luego esta es la pasta Aquí, ¿qué hay? El lomo El lomo La ensalada de manzanas Que es mi favorito De mis favoritos Un buen Lomaritos con moles Un buen de pan Que también ya agarré pan Y ya, ¿verdad? Aquí están las tortitas El poncho Ah, y tortitas de camarón Acá Los buñuelos de guayaba Y ya quedaron también los buñuelos Que también ya agarré Así está con el poncho de vino Ah, y el bacalao Aquí está el bacalao Se está todavía terminando de cocinar Ya casi termina Ajá Pero lo demás ya está El espagueti ya Y ahí ya está la venida Y el bar Ya tenemos bar puesto Y el ponche afuera Y el ponche afuera Que ya enseñé Aquí está mi copito Vamos a pedir posada Ya ¿Listo? Lista Uy, qué bonito ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Sí! ¿Qué está? Hacer irmos rendidos Desde Nazaret Ya es la hora de piñata Lo están agrando ahí A ver como No me acuerdo entonces ¿Qué es eso? Como un tubo Es un tubo A ver como nos va Ay Dios La suelta A ver si las heridas Ay espera no puedo respirar Espérate el pal Listo Ya a ver Le voy a acercar Pon atención a nuestros gritos Solo a mi tío Porque todos van a gritar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Están más apretes! ¡Apárenme cerca! ¡Dale, dale! ¡No pierdas lo sin! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En medio! ¡Dale! 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 ¡Se puso a cabo! ¡Qué rico! ¡Ya llegó la hora! Esperé todo el año para esta ensalada de manzanas. ¡Qué emoción! ¡Ay, no una capa! ¡Ay, no una capa! Amigos, como pueden ver, ya se acabó la Navidad. Ya estoy en mi casita, en mi cama. Estos desvelados de Navidad acá, ya estoy cansadita. Pero cómo disfrutamos este año la Navidad. Estuvo bien, bien bonito. No grabé las partes como más privadas de la familia. O sea, hicimos un intercambio y hicimos un brindis. Y pues eso como que es más privado en familia. Entonces, no lo grabé porque éramos un buen aparte. Éramos 22 personas. Y yo que vengo de una familia chiquita, éramos 8 en Navidad. Y aquí somos un buen. Entonces, está padre vivir la experiencia entre familias grandes. Y aparte, en el intercambio me tocó buenos regalos. Y también hicimos entre mascotas. Mascotas. Intercambio entre mascotas. Entonces, le tocó un juguete bien bonito a mi perrita. Y la verdad, estuvo bien bonito. Hoy ya es 26. Sí. Y ayer, 25, pasamos otra Navidad en el otro lado de la familia. Comimos otra vez lomo, pasta. Los que me siguen en mi Instagram, ahí subí lo de ese día. Pero de veras, cómo disfruté. Cómo disfruté. Pero como mi cumple es el 23, ya ando bien cansadita. Y todavía faltan muchos, muchos festejos para estas fechas. Ya ves que vamos a ir a Valle de Bravo en Año Nuevo. Entonces, voy a estar sacando los videos más posibles. Para sacar unos buenos. Y aparte, después de Valle de Bravo, voy a Oaxaca. Y ustedes saben cómo amo Oaxaca. Entonces, estoy muy emocionada para eso también. Pero bueno, ojalá disfrutaron el video de Navidad de este año. Ya es mi segundo año de una Navidad tradicional aquí en la Ciudad de México. Y ya vamos por otra, yo creo. Pero bueno, amigos. Ojalá les gustara el video. Si les gustó, por favor, pon tu like, tu comentario, suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo. Adiós.